Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos teniendo el vídeo de la capítulo número 3 Hemos llegado al último santuario porque faltaba uno Y ha sido una maldita dolor de cabeza No, siento que este juego tiene algo Muy, muy a favor No sé si esté bien yo o no Pero siento que no es un juego de alguna manera cuadrado Sino que hay varias formas de llegar a tu destino Y como que muchas veces como que depende de tu ingenio Llegar al destino más allá de un camino a seguir Por ejemplo, supongo que en este caso Pude haber diseñado ropa para el frío Pude haber hecho, creo que incluso en el diario del anciano Se mencionaba una comida para resistir el frío Y yo lo que hice fue una antorcha Para calentarme mientras caminaba Y aún así llegué con medio corazón De hecho me mataron y como que lo bueno fue que me dio un checkpoint cerca Pero bueno, vamos a continuar poder gélido No sé si aquí también haga tanto frío Parece que sí, pero bueno Se ha verificado la tableta Sheikah Yendo a un nuevo módulo Debe ser el último módulo que necesitamos ya para empezar nuestra aventura Y ya ir con el último ordenador con el anciano A ver, ¿qué más hay por aquí? Que era una columna de hielo sobre el agua Ok Entiendo que ya haya Wig Supuesto que voy a... Ah, creo que ya sé por dónde va esto Creo que esto también salía en el... En la demo, sí Que hacías como... Y podías escalarlas Bien, eso estuvo... Diferente Si lo pongo abajo lo levanto A huevo Y ahora Oh, oh, oh Esa madre dice Pijorón Tomala Madre grande sí me da miedo Tú no Vamos a hacer aquí un... Bien Es extraño tratar que Link salte Muy extraño El lance viajero Otra lancita Esa lancita es donde si te hace el paro muy cabrón ¿Qué es esto? Tornilla ancestral Venga Otro tornillo ancestral Ok ¿Y aquí qué hago? Creo que sé por dónde va esto Así se salta Link Carajo No, creí que tenía que... Que era una balanza Sí, sí es una balanza Lo tengo que poner abajo Así Y entonces... Eh, muy bien Ay, nomás Qué listos son Neta Como ven Lo que había escuchado Los puzzles No son realmente algo Que te haga Arrancarte la... La cabeza El cabello Realmente son bastante Sencillitos Y ya vamos por el último orbe de valor Y mi escena Donde se rompe esa madre Que se me hace Precio Se me... Es que se me... Madre Esos pinches Como ellos quisiera agarrarlos Bien Ya era el último orbe del valor que necesitábamos Y me parece ser que... Ahora habrá que ir con la diosa Aparte de con el anciano Para que nos recompense Pescar Ok Ok Las camas también Camas de temperatura Varían según la hora El lugar Bla, bla, bla Guardia proactivense Ok Sí, sí, sí Y aquí voy a tener frío ¿Qué onda? Aquí está el anciano Ah, me se ponqué el pinche frío, güey Me hubiera recibido del otro lado Con este último orbe Ya escopí a todos los santares Que vi en esta zona Link Ha llegado el momento De contártelo todo A ver, cuéntamelo ¿Tú eres Dave? ¿No hace Hyrule? Si te imaginas una X En el mapa con los santares En los extremos Verás el punto Donde las lunas se cruzan Ahí es donde debes ir Ok Entiendo Te estaré esperando En el lugar Donde se cruzan Ay, no mames Güey Tu pinche miedo Más allá de la meseta Pero tengo que Te la transportar Antes de morirme Pues básicamente es Pues donde él estaba Cerca del templo del tiempo O a lo mejor es en el templo del tiempo Necesito una vez Estar mal lenguas En el templo del tiempo Mucha estés Le hierro pasé Cárdenso Aquí te lo puedo Se propaga rápidamente Eso nos ayuda A guardar calor también Si está mucho frío What the fact En su primera Aparece que va un ataque Mientras está sujetándolo En un escudo Tendrá que poder Relatar un contra-ataque Cacerola Así que chingres Espero que sea Plata de todo tipo Solo puedo usarlo Cuando el fuego Está encendido Ok Vamos a seguir Explorando ¿Qué pedo con Hyrule? Lo que quiero es conseguir ropa Porque tengo Si conseguí Aunque conseguí un pantaloncito Ileano Sigo teniendo Una Camisa vieja Y no protege nada Del frío Bueno El pantalon Creo que tampoco Donde las líneas Se cruzan ¿Donde las líneas Se cruzan Es en ese árbol? A ver Estamos hablando Estamos hablando de que Aquí hay uno Y aquí hay otro No Si es en el templo Del tiempo Si es más bien En el templo Del tiempo ¡Mantarita! ¡Mantarita! Eso me gusta hacerlo Puedes incluso Creo que cortar Los árboles Con el hacha Puedes cortar Los árboles Y conseguir madera Pero en este momento Pues no No necesito Hacer eso ¡Madre mía! ¿Ahora dónde vamos Señores? Creo que es en el templo Del tiempo Para lo que hemos visto De que podíamos rezar ¡Mantarita! 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 Podemos rezar Para que nos aumente Nuestra vitalidad Y toda esa madre Para que duremos Más chido en combate A ver pues Link corre Es que eso sí Me desespero mucho Link corre muy poquito Por el momento Bueno realmente Trota muy bien paso Tampoco podemos quejarnos Pero lo que quiere Es ya llegar Este hombre Nos lo vamos a encontrar Aquí afuera No yo creo que adentro Adentro del templo Aquí están estas madres Que nos disparan Con rayos láser Esa madre Se abrió frente a mí Y me mató Con su rayo láser Mira se está brillando Oh cobro Rezar Ahora sí No me gusta mucho esto Porque Cambia mucho O sea Por la nostalgia Pero Quiero que más resistencia ¿Quieres obtener Obtener más Contenedores de vigor? Sí La neta sí Doctor Otro poder Que anhelas Se parece a las piedras Como las de Vete a la Verge Que no sirven Para nada Contenedores de vigor Un objeto muy veloz Que va a meter Y vete a tu resistencia Por lo que tendrás Tardarás más En fatigarte Eso está bueno Ahora ve Y devuelve la paz A Hyrule Y el anciano Debería estar por aquí Oh cabrón ¿Dónde está? Parece que la bendición De la Oeste Te ha fortalecido Estoy aquí arriba Apúrate y sube ¿Cómo chingados? Subo ¿Dónde es con este cabrón? ¿Por dónde pito? Subo cabrón ¿Por qué por ahí? No mames con este güey Sube sí A huevo güey A lo mejor por aquí A ver Espérate Descansa aquí Y ya Terminas de subir Lo echaste con la resistencia Aguanta más Pero no mames ¿Por dónde me subo? No me jodas güey Pues solamente por aquí La verdad Si llego Si llego Si llego Si llego Me abrigo Oh no mames Si la resistencia No llegaba Güey ¿Cómo chingados Pretendías que me subieran? Me hubiera una escalera Amigo Eres bastante Mamón ¿Eh? Mucho mamón No esperaba menos de ti Ahora Supongo que llegó el momento De revelar mi identidad Mi nombre es Roan Bosforamus Hyrule Yo fui El último monarca de Hyrule Un reino que ya no existe Fue hace 100 años Que el cataclismo devastó mi reino Todo quedó en ruinas Y yo también caí ante su ira Sin embargo conseguí que mi espíritu Lograra perdurar No quise abrumarte con todo esto Justo cuando despertaste Fue por eso Que asumí otra identidad Para poder guiarte Discúlpame Ahora Ya estás preparado Para saber que ocurrió Hace 100 años La verdadera naturaleza de Ganon Se pierde Se pierde en la noche de los tiempos El rey demonio nació en este reino Mas la malicia lo devoró Y lo convirtió en lo que ves ahora Las historias de Ganon Se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos Una ominosa profecía Decía así Numerosas señales indican el retorno de Ganon Aunque el poder para enfrentarlo Yace enterrado en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Así fue como descubrimos Múltiples reliquias Que nuestros antepasados Habían diseñado Por un lado Las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias Que aprenderíamos a controlar Y por otro Los guardianes Unos mecanismos que luchaban Con voluntad propia Estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años Habían circulado por el reino Y hablaban de un pasado remoto Decían que la princesa De la familia real Con un poder sagrado Y un caballero elegido Por la espada de la leyenda Confinaron a Ganon Con la ayuda de las reliquias Hace cien años También existía una princesa Con el mismo poder Y un caballero excepcional Así que decidimos replicar el plan Que habían diseñado Nuestros antepasados Elegimos a cuatro valientes Que poseían un gran talento Y les encomendamos La difícil tarea de controlar A las bestias divinas La princesa asumió el papel de líder Y los nombró campeones Un título digno de su encomienda Ahora que contábamos Con la princesa Y los campeones Estábamos seguros De la victoria Sin embargo La malicia de Ganon No conocía límites Y nos atacó De una manera Totalmente inesperada Surgió de los cimientos Del castillo de Hidure Y se apoderó De las bestias divinas Y de los guardianes Volviéndolos en nuestra contra Tanto los habitantes del castillo Como los cuatro campeones Perdieron la vida El caballero sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras defendía a la princesa Fue así como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo El antiguo reino de Hyrule No obstante La princesa Logró sobrevivir Y sola Se enfrentó A Ganon Link Eres nuestra única esperanza El destino de Hyrule Depende de ti Esa princesa Es mi hija Mi querida Zelda Y el caballero Que la protegió Hasta su último aliento Ese Eres tú Link Luchaste con todas tus fuerzas Hasta casi morir Casi Te llevaron al santuario De la vida Donde estuviste dormido Durante cien años La voz que oíste Al despertar Y que ha estado guiándote Pertenece a Zelda Ahora Ella sigue luchando Sin descanso En el castillo de Hyrule Para contener a Ganon Pero El poder de mi hija Pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo Quedará libre Y destruirá Esta tierra En su totalidad Link Lamento mucho Tener que poner Esta carga Sobre tus hombros Pero aún así Debo pedírtelo Derrota a Ganon Por favor Salva a nuestra gente Y a mi hija Lo que te pido No será fácil Ganon aún controla A las cuatro bestias divinas Y a los guardianes Que vigilan el castillo De Hyrule En tu condición actual Ir al castillo Sería una temeridad Te sugiero Que primero visites Una aldea Que se encuentra Hacia el este Su nombre es Kakariko Ve hasta allá Y busca una mujer Llamada Impa Ella sabrá guiarte Si te pierdes Usa el mapa De tu tableta Sheika Para encontrar la aldea Debes seguir la senda Que atraviesa Los picos gemelos Y tomar La ruta del norte Toma Aquí tienes mi parabela Tal y como lo había prometido No mames El pinche doblaje Este hermoso Parabelo Te decir que te traigo El rey de Haro ¿No? Me acuerdo de Debes Con este güey No Estoy amando este juego Esto No está muy cabrón La historia Hasta ahora O sea Sé que no he llevado A nada de la historia Pero la están desarrollando Muy bien Ahora ya podrás Descender de la meteta Con tanta seguridad Y con eso Te confío Todo Todo cuanto estaba En mi mano No manches Eres el nieto de Debes ¿Quién eres güey? Te amo No te vayas No mames Porque me abandono Chegada madre Derrota a Ganon Arco de soldado Ay güey Un arco mejor Es precisamente para que El compañero Eplica más daño Pero arderá Si entra el contexto De un nuevo juego No mames Pinche arco de Ok Y Si habla con Impa A Kakarico Hay que ir Ahorita Se va allá Ay güey Cómo hago esto No mames Casi me mato Y entonces Haces el get out Soy Ay cabrón No mames Soy bien perro Creo que lo No tengo que dejarlo presionado Creo ¿Es la meseta? No Esta es todavía Dentro de Donde estoy ¿No? Si Quiero al menos Llegar A Aquí es donde Nos atacaron Los guardianes Esos dos culeros Pichas putos Pichas putos Cayeron ante Ganon Son putos Son putos Derrotar a Ganon Pichas Chinga Su madre Podemos derrotarlo A ver Este ¿Cómo se hace esto? Módulos Mapa Diario de Aquí está Sí Pero primero Tengo que hablar Con Impa Voy a tener que Es que Les digo Es que Este juego Como que tiene Farmeo sin farmeo Porque Eso de que tengas Que conseguir Orbes de valor Pues es como Farmear Tómala Esto me recuerda Mucho a la hoja Deku Yeah Tómala Y estamos de nuevo Tugares Reino de Hyrule Toma Es que Pinche madre Más hermosa Pero hasta aquí Le vamos a dejar Mis queridos Tomar televidentes Este capítulo Ha sido el mejor Hasta ahora Y No va A ser más Quejar Pues no Ya ven Inscrebanse Más De like Comparte Si lo están Disfrutando Tanto Como yo También Los invito A que Den una vuelta Para allá De Lindo of Zelda Trailer Prince Resident Evil Resident Evil Zero Abajo Les dejo Mis redes sociales Y votos Y nos vemos Pronto con más De Lindo of Zelda Muchísimas Muchas gracias Bye Chau ¡Gracias!